Con la olla multipunción 6 en 1 de Silvercress podrá preparar todos sus platos favoritos. ¿Que a él le encanta la comida mediterránea? Pues basta con asar la carne y la verdura como de costumbre y luego dejarlas cocinar lentamente en la salsa. Gracias al revestimiento anti-enterente y lag no se quedará nada pegado. ¿Que a ella no puede resistirse a los platos exóticos? Pues se saltean los ingredientes en la olla de aluminio. Y luego se deja cocer la sopa a fuego lento. Hasta conseguir un aroma exquisito. ¿Que a él prefiere los platos fuertes y sabrosos? Con la función de freidora de la olla multifunción, convertirá las patatas frescas en deliciosas y crujientes patatas fritas. Solo hay que colocar el cestillo de freidora en el cuenco interior. Y luego colgarla para que se escurra el aceite. A ella, en cambio, ¿le van los platos ligeros y sanos? Con la rejilla para cocer al vapor, preparará fácilmente platos bajos en calorías. Como pescado y verduras al vapor. De esta forma, se conservan todas las vitaminas para poder disfrutar de una comida sana. Pero seguro que a ambos les gusta pasar una agradable velada en compañía. Con una sabrosa fundí, disfrutarán los dos, porque cada uno será su propio chef. Ya sea para cocer, guisar, asar, saltear, freír o mantener caliente, este aparato sirve para todos los platos preferidos. La olla multifunción 6 en 1 de Silbercress. Exclusiva en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada, el sello TUF y, por supuesto, 3 años de garantía. Y todo ello a un precio espectacular. Lidl. Tu compra perfecta.